Aquí normalmente se cree que los equipos así débiles hay que jugarle como al son que ellos juegan y cosas negativas, ¿verdad? Pero si las cosas me están saliendo bien en este momento, pues yo voy a probar a ver qué es lo que tengo en banca para así poder estar seguro de lo que voy a hacer en el futuro. A quién puedo yo meter a jugar cuando apremia o lo necesite en ese momento pues el juego. No estoy tan satisfecho, pienso que nosotros debíamos, pudimos haber hecho más. Mira, yo no me puedo acomodar, le puedo decir a los muchachos, sí, ganamos y ya está, es suficiente, le ganamos dos a una, una a cero, un ejemplo, y yo tengo que acomodarme, no. Creo que nosotros tuvimos que haber dado más en estos dos juegos que tuvimos allá en Ocotal, pero bueno, hoy venimos aquí y les expresé esa situación y prácticamente les exigí de que teníamos que hacer un mejor papel. Inclusive les hablé de que lo podíamos noquear y gracias a Dios salió el nocao.